Gente, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas noches para todos ustedes. Un nuevo programa de Vida Esportivo, número 169, ya Colo. Estamos, como siempre, en la esquina, la mejor esquina de San Francisco y zona, en Blas, por Iturrapi, Perú. Como siempre, con un invitado, pero te saludo primero vos, Colo, como te va, buena noche. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buenas noches para vos, para toda la gente. Es un placer estar, como decimos siempre, en Blas. Un lugar magnífico, una atención personalizada realmente. Con un invitado, como lo hacemos todos los días miércoles. Hoy un invitado que realmente, de la vieja Gloria Deportivo Verano, ¿no? Si lo tuvimos al Turco Piedrasentiles como Gloria, lo tenemos a... Con un apodo que por lo menos llama la atención. Sí, verdad. El fantasma. No llego Ave María, yo no me lo haría. ¿Cómo te va, Agustín? Vos sabés que el fantasma me puso Raúl Oscar Videla, gran relator. Él me puso fantasma en la final del 87 contra Racing de Córdoba. Jugaba Soto Mayor, de Central, bueno, él tiene un centro López, gol de cabeza mío. Ganamos una serie, él dice, apareció como un fantasma en el área. Y después, seguí haciendo algunos goles y me empezó a decir fantasma, fantasma. Y quedó ahí, ahí quedó el apodo. Porque incluso no, no era tampoco de gran altura. No, siempre me dio unos 74. Pero para mí fantasma era porque como que no le había tocado mucho en el partido. Pero apareciste de repente. Viste que el fantasma aparece un ratito nomás, bueno. Fantasma que después, si no me equivoco, Mariano, cuando Arosti empieza a convertir muchos goles, en un momento algún relator, yo no fui, lo que quede claro, algún relator le puso... Marito, Marito Tranquilo. Marito, le puso el fantasma a Arosti. Pero fantasma hay un sol. Fantasma hay un sol. Lo tenemos con nosotros esta noche. Exacto, coincido que hay un sol. Pero Arosti sería un fantasma mejorado. Primero porque era alto, rubio, jugaba bien, hacía goles. Hizo más goles que yo en la Esportiva, así que merecido el apodo entonces y lo tiene. Hablaste de goles en el Esportivo. ¿Te mato si te pregunto más o menos cuántos? Mirá, yo, si vos me preguntás de fútbol, no tengo nada, no me acuerdo nada. Estadística cero. Cero, pero los goles sí, porque una vez los habíamos contado. Yo conté 93 goles en partidos oficiales. Oficiales. Yo no pateaba ningún penal, menos tiro libre. Así que eran todos goles de jugada. Jugada que hacían los otros. Yo no me era más oportunista. Pero bueno, goles al fin. Pero goledón. Bueno, por eso. Yo hice 93 y después Juan Manuel tiene 100. Sí, 100, no sé si llega 110. 118 me parece. 118 me parece. O sea que tuviste más, debe ser el segundo. No, lo que... O sea... O es más sencillo si va a la estadística. Sí, ni hablás, ni la llevás, te la llevas, te la llevas en las redes y todo eso. Pero Juan Manuel, yo me retiré a los 24 años. Juan Manuel jugó hasta mucho más, pero igual, cero hubiese jugado en mi época, hubiese hecho 300 goles. Sí, sí. Nosotros jugábamos con dos winners, el 10 jugaba de 10, el 5 jugaba de la mitad para adelante. Vos viste ahora, pobre Juan, cuando jugaba tenía que acabecear el córner, volver a... Es más, o sea que los goles de él es como la veía de los perros, viste, por 7 los tenía que multiplicar más. A los 24, ¿te retiraste? A los 24. A los 24. O sea, que si hubiese sido así, que podría ser 4. Pasa que debute a los 15 años, en la primera. El día que debute, Raúl Navarro, el indio era el técnico, puso 4-9. Viste que algunos juegan, dicen, no podés jugar con dos. No podés jugar con dos. Vielsa, Vielsa murió con la suya, bueno, el indio puso 4, puso al Ney Lidairo, al Mauro Pasarelli, a mí y al Rulo Bairro. Nos putearon a los 4 porque ninguno jugaba de nada. Claro, o sea, entonces se chocaban con ustedes. Sí, pero ese fue el debut mío. Era un regional contra la Pampa. Y tenía 15 años. Entonces jugué como 8 años, salvo dos años que me fui a jugar a Suardi. Que bueno, Suardi es el club que fundó mi papá, con tíos, con sus amigos. La cancha está en el campo que era de mi abuelo. Entonces, bueno, y fui y tenía 21, 22 años. Tenía a salir, se me había salido a golear de la línea cordonesa. Y fuimos dos años a jugar a Suardi, tenía 21 años, era re joven. Y después volví de nuevo a Sportivo. Fuimos a préstamo. Hablaste de 9, de tu época. ¿Cómo ves hoy el fútbol con los 9 de hoy que no hay, que desaparecieron? En la actualidad de Sportivo, por ejemplo, tanto se habla de un 9 que no aparece, al menos de los últimos tiempos que es Sportivo. Pero digo, en el fútbol argentino tampoco no hay un 9. Fíjate el Boca de Russo que recién lo cambia Bataglia con Vázquez. Si no juega sin 9. Está bien, pero así les va. Sí. Así les va. O sea, ese pibe, yo soy hincha River, pero me alegro tanto que juegue ese pibe Vázquez porque es 9 y juega de 9. Igual que se juega sin Wines ahora. Y tenés que esperar que pase el 4 y el 3, ¿para qué? Corren 80 metros y el otro estaba ahí nomás. Por eso ya, está bien, ha evolucionado el fútbol, para bien, para mal. Pero hay cosas que son básicas. Para hacer un gol, la pelota se viene de afuera para adentro y hay más probabilidad. Y el 9 tiene que irse ahí, o sea, para que definan. Para mí el 9, vos fijate, Julián Álvarez la rompe, pero para mí no es 9. No es 9, no es 9. Hace gol, pero el 9 es un pibe Vázquez. Ese pibe para mí tiene un futuro. Martín Palermo, es decir, es un 9. O sea, te puede gustar o no. Y después, loco, no gambetea. Loco, es lento. Sí, pero termina el campeonato y sale goleador. Y hace los goles. Y hace los goles que tiene que hacer. Creo que eso es lo único que cuenta, ¿no? ¿Seguiste viviendo esportivo? ¿Fuite a la cancha? ¿Lo seguís? Fui, fui a la... Siempre soy socio, eso no se negocia. Pero no estoy yendo a la cancha. Pero porque venía con mucho trabajo y el único día que tenía era el domingo. Y la cancha, viste, que te lleva 3, 4 horitas. Y después, viste, yo... Vieron mucho fútbol por televisión, pero en vivo medio que... Que no me gusta tanto. Por ejemplo, juego esportivo, lo escucho por radio, mientras miro otra cosa. Y si no lo estoy escuchando, entro para ver cómo va. Si alguno está pendiente, lee, pero... Pero no estoy yendo a la cancha últimamente. No, te pregunto porque... No sé si lo habrás visto jugar el último partido, pero... Hablaba de que no se jugaba con 9... Con Winnie, perdón. El esportivo jugó todo el campeonato con... Dos delanteros por afuera. Y bueno, no sé si lo habrás visto, ¿no? O tenés por... Sí, el famoso volante con llegada. Claro. Sí, pero no dejas un volante. Sí, 9 por ahí uno... O la gente decía ahí, no tenemos un 9. Pero por ahí se les complica a un 9 jugar. Cuando, por ejemplo, te llegan por afuera y el centro no va... ¿Dónde estás vos o...? Y bueno, lo que pasa es que el 9 tiene que hacer tu trabajo también. O sea, no te van a... El centro tiene que venir. Después vos tenés que... Si te buscan, mejor. Porque creo que hay que... Desmarcarse o mostrarle al que lleva al que va a tirar al centro donde estás. O de última, leer. O sea, cuando el tipo viene... Si viene muy apareado no lo va a poder elegir. Lo va a tirar más más cerca del primer palo. Si viene tranquilo vos podés ir al segundo. O sea, hay que también... Tenés que tener lectura porque... No te pueden tirar todo servido para que empujes. Me parece a mí o a mí. Era el típico 9 de que acomodaba el cuerpo y cuando giraba la golpe. O sea, yo lo que me di cuenta después de que dejé de jugar porque... Básicamente yo jugaba al fútbol porque jugaban todos en el barrio y me gustaba pero... Me gusta mucho más correr en auto, mucho más jugar tenis. Pero yo lo que entendí con el tiempo que tenía una muy buena lectura. Aparentemente decían que es culo, es gordo, otra vez... Pero la verdad que... Estaba ahí. Después me di cuenta que en el momento poca gente te enseña. A lo mejor ahora sí hay gente más preparada. Pero viste, en el babi hay que agradecer a la gente que tenía el tiempo y te dedicaba y podíamos jugar. Pero ¿quién te enseñaba? Muy poca gente. Mi viejo siempre me daba algún tip. Anda acá, anda allá. Bueno, como que me enseñó a leer algunas cosas. Los piques de la pelota, para dónde va a ir la dividida. Son todas cositas. Pero que si vos las ponés practicada. Con gente que no está leyendo nada, siempre tenés más posibilidades. Y dejaste de joven porque el fútbol no era tu fuerte. O sea, ¿no tenías esas ganas de seguir jugando o por qué? No sé. Fuimos una vez a... Quiero que se llamaba Guatimosí, en un regional. Pegamos tres tiros en el travesaño, dos en los palos, perdimos uno a cero. Y Nelsi estaba malo. Y yo me había empacado. No sé por qué, pero no con Nelsi. En realidad, trabajaba, todos trabajábamos y jugábamos. Ahora son profesionales. Aquí todos trabajábamos y tenés... Yo estaba casado, el trabajo, la familia, entrenar. Yo siempre trabajo encima. Y en un momento te saturás. Yo estuve dos años sin tocar un fútbol. Corrí en auto, que me encantó. Y después, mis amigos me rescataron un poco para que... Bueno, entonces, volví a jugar con ellos en el Tala. Pero ya estaba recontragordo. Pero seguía haciendo algún golcito. Viste más o menos. Daba para que me sigan poniendo. Y después pude gastarse dos años. Que ya dejé de ver el fútbol abajo. Entonces, dejé. Tenemos un montón de mensajes acá. Si, si, si. Para que lo vayan viendo. Están diciendo... Surma Migliasso dice... Hola, chicos. Saludos a Agustín. Un abrazo grande para todos. De España, como siempre. De España, como siempre, escuchando. Adri Ferreira. Saludos a Agustín. Carlitos Lavarelo. Como siempre, mandando algún otro mensaje. Dice... Hola, muchachos. Qué gran delantero el fantasma adulto. Siempre me llamó la atención la forma en que se movía en el área. No había forma de que los defensores lo encontraran. Recuerdo que yo trabajaba para Joe Sport. Y mis compañeros de trabajo le tenían terror cada vez que entraba al área. Que los pise. Sí, Carlitos Lavarelo trabajó para Joe Sport. Que el primero hay uno. Yo me río siempre de una anécdota. Egarro Latini, que es un amigazo de Córdoba que jugó en ese equipo del 88. Que salimos campeones. Y siempre llegábamos a Córdoba. Claro, no había una resa o sea nada. Entonces, los prudidos. Dusto, Dusto, lo queremos hacer nada. Ahí viene el gordo. Dice... Cuando sepa que sos vos, se va. Y si lo sepa, aquí lo buscan. Pachi Ferreira dice un saludo al querido Agustín, el 9 de área, como hay pocos. Qué grande, Pachi. Lástima que vienes vos. Fernando Orguello. Grande Agustín. Abrazo desde Villa Allende. Zulma Miriazo. Con otro mensaje. Dice... No va a la cancha, pero es un fiel socio del club. Grande Agustín. Como dije recién. Ni hagan. Ni hagan. Ni hagan que no mentir. Si me habrá cobrado la cuota. Y Franco Pérez dice... Qué gran goleador. Lo odiaban los de Racing. Sí, le hice y vos le das razón. Vale, vale. Vale. No, yo también tenía un mensajito que se había comunicado. Quedó que... Imagino que debe estar viendo el programa. Mauri Magni desde la FIUR. Que hoy me preguntaba a qué hora es. Cómo la puedo ver. Cómo puedo hacer un amigo. Mauri, espero que tenga cosas más importantes que así. No verme a mí acá. A nosotros acá nos gustan mucho las anécdotas. Obviamente ligaba al club. Al fútbol. Tenía alguna que se pueda contar. Qué sé yo, tía. Más allá de la que contaste ya. No sé yo. Anécdotas hay muchas. Siempre... Tuviste técnico en el Simín. Así que alguna... Con el Simín. Alguna tiene que haber. Yo a Nelson y la adoro. Es un pícaro eso que no se fabrican más. Tramposo. Vos sabés que tenía las manos justas y le entraba la carta parada. Tenía siempre cuatro. Le hacía trampa al pobre. Con hacer mi cola. A Cachover. Ves lo tramposo que eres en el Simín. Te hacía reír mucho. Y aparte era un pícaro y... Un tipo... Que tenía un ángel. Él amaba deportivo. Y bueno, se dedicaba mucho a los jugadores. Cuando vos eras jugador de Messi... Él te hacía sentir que vos eras su jugador. Te cuidabas. Estabas enfermo. Dos horas a la noche. Viste cuando no había plata para concentrar. Pasaba espía a Messi. Pasé y había lugar a las dos y media de la mañana. Estaba leyendo. Y decía... Bueno... Todos eran lectores los horas a la noche. Contabas mucho eso, ¿no? De Messi. Que... Que por ahí... Qué sé yo. Estaban entrenando. Se comentaban entre ustedes. O entre algún jugador que en la noche no había dormido bien. Porque... O no tenían... Qué sé yo. O no tenían... Sí. Te consiguió. Te estaba muy pendiente de eso. Sí. Sobre todo cuando era el tema medicamentos. O se preocupaba para que... Manuel Vidal. Que siempre fue... Ponía las vitaminas en el deportivo. Eso se movía él. Porque... Eran otros tiempos. Los dirigentes eran gente que tenía su trabajo. Bueno, ahora también. Pero era distinto. Dedicaban pocas horas a Cluinenci. Y dedicaban muchas horas. Yo lo he visto pagar de su bolsillo. La comida de todo el plantel. A la vuelta de un partido. Porque el dirigente que tenía que venir. Seguramente lo habíamos perdido. Y se volvió enojado. Y quedamos ganados todos secos. Y Nelcy de su bolsillo pagaba el sándwich para todos. No, un tipo... Realmente esportivo. Le deben mucho más. Para mí, ¿no? Hablaste de Babi Fútbol. ¿Dónde arrancaste? ¿Dónde hiciste lo de Babi Fútbol? Babi Fútbol. Yo estaba jugando... En el barrio. Y le hago un caño grandote que nunca jugó al fútbol. Y yo nunca era el único caño que hice. Y Nelcy vivía la vuelta de Campito. Venga, pibe. Habló con mi viejo. Y me llevó a jugar un partido. Debutamos junto con el Peta, los dos. Imagínate. Me acuerdo cuando nos fichamos. Medíamos un metro diez los dos. Teníamos seis años porque antes los había empezado de ocho. Y nosotros éramos re chiquitos. Ahora empiezan de mucho menos. Bueno, y Nelcy... Nos ponen en el cotorengo, jugábamos en la cancha de la gruta, así de tierra, impresentable. Bueno. Me puso cinco minutos y me pegó en la cabeza el gol. Y yo quería jugar al arco. Y Nelcy me decía no. De nuevo. Porque ya había hecho un gol. Y ahí quería ir adelante. ¿Pero? Y le seguían. Sí. Y ahí quedaba. ¿Y en qué club me dijiste? En River. En River. Ah, en River. Y Nelcy era fanático. Era ir. Mirabas la visión de Nelcy, ¿no? Sí, la visión de ir y ser el... Y a mí me habían regalado para Navidad los guantes, todo. O sea, iba a mucho largo. Yo era el andabur, y Nelcy me ponía de nuevo. Hablaste del Peta Bernalte. O sea, tantos años de Babi ya... Y terminaron jugando juntos también. Con el narizudo jugamos juntos toda la vida. En el único club que no jugamos juntos fue en Devoto. Porque yo jugaba en esportivo y ahí como se abrió a estudiar. Jugaba en Devoto de Cacho Sofía. Y fue muy bien a ese equipo. Y después jugamos siempre juntos. Siempre, siempre, siempre juntos. Toda la vida. Él cuando... Viste, normalmente jugó. Yo lo que recuerdo es que perdíamos pocas veces al año. En el Babi, en River. Pocas veces, pocos partidos perdíamos al año. Y en esos partidos que yo seguramente habré jugado mal. Él me miraba y me decía, Tevieras. Tevieras es lo mal que estás jugando. Y vos no me das un pase tampoco ahí. Pero él enseguida era el Tevieras. Aparte no podía revertir nada. Fue lo mismo. El Tevieras es famoso. Era el cómplice, digamos, tuyo de toda la carrera. De la vida, prácticamente. Si te pregunto, que se lo preguntaba no te lo diría, al turco pirocentile. Si te pregunto por el equipo del 88, ¿salía de memoria o...? No, yo soy un delincuente, no me acuerdo de nada. Pero atajaba el turco. Después jugaba Carlitos Pozzetto, maestro. Cepillo, una barbaridad. De seis jugaba Fabián Briga, central excelente. Y de tres jugaba Latini. Edgardo Latini, cordobés, maestro también. Muy buen jugador. Latini fue un adelantado porque él jugaba de delantero. Pero lo ponían de tres. Era rápido y tenía mucha habilidad para salir jugando. Nació antes por el ata, porque él es futbolero de algo. Todavía hoy está pendiente, le encanta el fútbol. Y bueno, después jugaba el Lola, jugaba el Daliprimo. Jugaba... Estaba Medina en ese equipo. Estaba Diego Medina, jugaba muy bien. Y después jugaba yo de nueve. Jugaba... Bueno, he jugado con Mauro, Passarelli, un cuadrazo. No me acuerdo quiénes jugaba. Nero Hidalgo también, maestro. También... Bueno, hemos jugado con Chelo Frost también. Jugamos casi toda la vida juntos. Después de Messi y Maradona. Lamentablemente, lo mejor que vi. Muy bueno. Muy, muy bueno. Increíble porque... Vos tenés que jugar con esa gente para darte cuenta de que... Son muy buenos. Todavía sí, Juan. Todavía sigue jugando, sí. Todavía sigue jugando, ¿no? Bueno, todavía entra a la cancha. Chelo, querido, que lo tuvimos... Tira su bicicletín. Sí, lo tuvimos... Ya le quedan algunos monopatinas. Pero ya capaz que si le pegan unas patadas, ya capaz que... No, ya un viento, un poco de viento norte, hay que lastrarlo. Un Chelo que lo tuvimos hace un par de programas atrás y la verdad que... Yo le digo a Mariano que era para hacer un programa especial. O sea, un programa de dos horas. Dos horas. O sea, hicimos una y nos habríamos quedado una hora más hablando... No, Marcelo. Con Marcelo porque la verdad que excelente la repercusión de la gente, lo que lo quieren en la zona y... Y bueno, habla de lo que era ahí como... Marcelo Frosi, el único tipo que entraba a una cancha y lo aplaudían los malos rivales que los locales. Y cuando terminaba el partido, ni hablar. O sea, pocas veces se ve eso. Sí, es cierto, Marcelo. Es cierto. Uno siempre dice... Cuando hacemos estos videoesportivos retos que llamamos nosotros, porque bueno, hay gente que hay jugadores que han jugado en el club en otras épocas, que yo no tuve la posibilidad de verlos jugar. Marcelo Frosi, el chero frosi... La suerte... Y demás. Y bueno, y se genera esto de decir, bueno, de las opiniones o de que te cuenten en primera persona lo que uno está escuchando. Lo que pasa es que Marcelo, él tenía un nivel altísimo, pero tenía un problemita viernes sábado. Con horarios. No era salido, era poco volvedor. No, ganaba el día por la noche, era como... Entonces, y él siempre decía que le costaba la Liga Cordobesa porque él siempre, él ha ido a jugar en malas condiciones y le sobraba. Pero en la Liga Cordobesa, nosotros, vos fijate, ¿por qué, a veces la gente me pregunta ¿por qué no juegan más clubes de San Francisco? Y mirá, yo la verdad no te puedo decir por qué porque no estoy en el día a día deportivo. Pero San Francisco, las inferiores en Córdoba eran importantes. Vos fijate, en el 88 eran dos jugadores locales, menos latini, Juan Carlos López, Santa Fecino. Había tres de afuera. Y los otros eran todos locales. ¿Liani viene después o estoy equivocado? Viene después con esa peluca loca. Esa peluca no resistió a la garuga. El negro ferronato también creo que viene después, ¿no? Ferro viene después. También viene después. Bueno, muy bien ferro también, pero viene después. Yo me acuerdo, creo, la presidencia de Florentino Orquera. La de la camiseta que venía a decirla. No, esa la usamos nosotros. ¿La de la CBC la usamos ustedes? José Nicola, que era el utilero, no dejaba entrar a nadie. El único que entraba era yo y el turco pierre. El Lola se volvía. El loco dice, ¿por qué le deja entrar a este? No te dejaba entrar. Y nosotros con José íbamos, elegíamos las camisetas. Pero imagínate, teníamos una de ida esa que decía. La otra eran Zeus, pesaban 40 kilos. Y era un desastre. Y había un solo cuero, ¿no? Se rompía una, había que escogerla. ¿Y se mojaban? Ahora los jugadores te dan una, te la firman. ¿Qué iba a firmar? Cuando la transpiración aumentaba a 3 kilos la camiseta. No, sí. Viste que vos te pesas cuando saliste, te pesaban con la camiseta. En ese momento estaban inferiores. Y la nuestra, a diferencia de las de primera, que la nuestra tenía una naranjita acá y decía, jugo, tentación. Y la de primera, decía CBC. Bueno. O sea, ella era la única diferencia. Pero el modelo era la misma. Desde abajo hasta arriba. Claro, 90 y... Bueno, claro, ahí yo jugué hasta el 93. Pero yo, en Esportivo del Grano, yo iba a la práctica media, pantalón, todo mío. Claro. Lo tiene. El club, a los de primera, le daba unas medias apócrifas. Y no eran todas iguales. Los otros jugaban en escuelas. O sea, no habiendo. No es como ahora, que yo veo. Y me alegra mucho que el club está desconocido. Está hermoso. Y la indumentaria. Claro, el chico inferior tiene circunstancias. Se profesionalizó. Nosotros lo compramos todos nosotros. Sí, sí. Y si cobraban algo. Sí. Cobrabamos. Sí, pero nada, que era un sueldo. Se cobraba un sueldito. Algunos un poquito más, otros un poquito menos. Pero algo te pagaban. Lo que pasa es que inventaron minicuota a Rivera. Y te cobraban. No hay aquí en torsado. Subí la escalera. Montillo que no venía. Y cuando te tocaban, te decían, no sé qué. No, no hay aquí en torsado, chau. Acá, sin un pez. Tenemos algún mensaje más. Dice, acá hay uno que te dan el pecho. Dice, Alejandro Perán. Dice, me gustaría saber el talle y cómo le entró la camiseta de la selección. Dice acá. Un grande y gordo abrazo. Bueno, si tengo que contar la verdad, me hice un body painting. Porque no hay talle, así que me las pintaron. Debe ser varias XXXXXX. Hablando de época de la camiseta, Alejandro compartió esa época de la que yo tenía hablando, en deportivo. El Alex jugaba en la época esa. Yo creo que es 93-94. Claro, yo estuve hasta el 93. Después, mientras yo jugué, salí campeón en el 87, dos veces en el 88 y en el 90. No, hasta el 94. Y hasta el 94 jugué yo. Yo gané cuatro campeonatos en deportivo. Después yo me fui y gané otro en el 97. 97, es decir, clasificatorio. Claro. Ya que hablaste de los cuatro campeonatos, ¿en cuál hiciste los goles? En la Copa Gobernación ganamos un a cero, a Razo de Córdoba, hice el gol. Después jugamos en el 88, ganamos el torneo, empatamos con Junior 0 a 0 en Córdoba, ganamos uno a cero acá, hice el gol yo. Después jugamos contra Peñarol, perdimos dos a cero en Córdoba, ganamos tres a cero acá, hice los tres goles acá. Y en el 94 jugamos dos finales con Razo. Una perdimos acá. La recuerdo. Que la cancha estaba hermosa. Yo me acuerdo la impotencia de no poder ganar. A Razin le habían dado un pulmóncito en la Centenario. Sí, eran una banda. Yo quedé admirado porque ese día nunca pararon de tirar papeles. Era tirar, tirar, parar, tirar, 90 minutos tirando papeles los hinchas de Razin. Y nunca vimos tanto visitar. No, no, increíble. No venían de un canal. Nunca venían de ahí. Y en la otra final, que perdimos, hice el gol en la cancha de Razin, pero no sirvió porque, por diferencia de gol, así que hice el gol en casi todas las finales que jugué. Porque no le gusta. Aparenta que no le gusta que hablen de él. No, no, no. Pero estamos, estamos. La historia es deportiva. No, pero aparte, lo dijimos hace un rato, cuando hoy tanta, con una impresión increíble de tener a alguien que haga un gol en el portivo, en la época que vivimos donde un gol es, vale, cotiza en bolsa, tener un goleador con tantos goles, con tanta trayectoria, es difícil encontrarlo hoy en día. Más allá de que, como decían, todo cambió. Sí, perfecto. El fútbol también cambió. Pero, a ver, el futbolista y los nueve están en los otros clubes donde tienen una estadística de gol. Si no, mirá Tigre, el otro día miraba Tigre, donde Mañín termina siendo el goleador del campeonato con 22 goles en la B Nacional. Y es difícil hacer 22 goles en la B Nacional. Por eso te digo, existen, están, pero son contados. O sea, antes la época era distinta y el goleador de un equipo era goleador de un equipo, el nueve era nueve. No, es que no podías negociar eso. Todos los equipos tenían un nueve que hacía gol. Uno hacía más, otro hacía menos, pero yo estoy convencido. Yo salí goleador siempre. Cebollita tercera, segunda, primera, Nacional, en las inferiores, pero yo siempre, siempre jugué con unos jugadores más brillosos. En el Babilo tenía el Peta, Tapón Maini, el conocido tuyo. Tapón querido. Tapón querido. Acachi corté en Ríos. En las inferiores jugaba de nuevo con el Peta, jugaba con el derecho de oleato. O sea, los centros llovían, los pasos de gols venían. Y en esportivo yo jugué con el Chelo Prósito a la vida. En Suardi... Era como tenerlo a Juan Pifrán, o sea, Arote que lo tuvo a Juan Pifrán. Bueno, y si no, obviamente salimos a la distancia. Palermo sin Riquelme, los pocos goles que hizo. Hizo, porque lo hago era goleador, pero con Román, ¿cuánto? ¿Cuánto se potenció? Entonces vos tenés jugadores que juegan muy bien, y encima te la dan. Y te la dan para que vos hagas tu trabajo, que es nada más que hacer el gol. Yo juego en Mauro Pasadeli, maestro, un genio, con el Chelo Frosi. Bueno, Lola también, siempre un gran asistidor mío. Fabián Brina, un gran asistidor. Fabián juega de seis, pero nos entendíamos muy bien. Él siempre me asistía, venía tocando, y yo buscaba el hueco, qué sé yo. O sea, cuando buscaba Juan López Santafecina, yo tiraba unos centros. Una maravilla. Entonces, es más fácil ser goleador cuando los otros jugaban bien también. Otros jugaban bien también. Nombrabas a Fabián Brina, y lo decía el otro día cuando estuvo el turco, que sin mal no recordar, y después me dice que tú que tenés razón, que se había ido a Juventud Antoniana y salta a la V Nacional. Cuando la V Nacional era mucho más de lo que hoy la V Nacional. Por eso digo, en ese momento deportivo estaba, como decíte hoy, en un Argentino B. Y como de un Argentino B, pegar el salto a la V Nacional. O sea, fue un pase, por eso te digo que es muy recordado, y que yo no me puedo olvidar, yo era chico, no me puedo olvidar. Aparte de Fabián. Porque había sido el pase del momento. Tenía la calidad y la actitud de para jugar tranquilamente. De hecho, jugó un montón y dejó muy bien. Era muy bueno. Fernando Batán, la mamá, saludo a ti. Saludo a todos, Agustín un crack. Bueno, saludo a Fe. Todos amigos, esa es trucha. Feo abertura. Todos truches esos. Sí, es tan armado. Claro, tendría que llamar a gente que no tiene nada. Vos le mandaste mensaje a ti, muchachos míos, ¿eh? Vos le mandaste mensaje a ti, muchachos míos, ¿eh? Sí o sí, tenés que escribir un mensaje. Si no te he hecho, chau. No, lo sé usted. Hablame de tu otra pasión. Los autos. Hubo el rally, me encanta. Lo que pasa es que mi familia, mi hermano, corría en rally con Omar Vidal, el hijo de Manuel, que ponía la vitamina en el esportivo. Y yo siempre, siempre, siempre me iba a los rally con ellos. Mi hermano me llevaba 15 años, pero que llevaba. La verdad que corrí dos o tres años con el fraco Lorenzato, también con el loco del pelado Macorati, también he corrido. La verdad que me gusta mucho, la verdad. Muy, pero muy mucho. Pero los de rally. Los otros no están. Yo tengo más respeto. El rally me le animo, pero a los otros hay que ser buenos. Para la pista hay que ser buenos. El otro día, no sé que hay que ser buenos. Leí una nota, no me acuerdo, había corredor de Fórmula 1, le hacía una nota con el volante, que tiene, 75 mil. Te lo lleva a marzo. Ah, increíble. Botones. Que este es para una cosa, este es para otra, y todo eso a 300 y pico kilómetros por hora. Sí, y uno que te quiere pasar. Después te preguntás si la evolución, y esto pasa en el fútbol también, después te preguntás si la evolución es buena o es mala. Nosotros en el fútbol sostenemos, y es algo que lo hablamos siempre, es que Guardiola arruinó el fútbol. O sea, porque todo el mundo ahora, técnico joven sobre todo, quiere implementar el sistema europeo y el sistema Guardiola. Y yo no sé si estamos aptos para el sistema Guardiola. Yo creo que la mejor forma de jugar al fútbol es en base a lo que tenés. O sea, tenés un buen rápido y tirás el A que corre, y tenés defensores que no saben salir jugando, y que marquen. O sea, te vais mejor después. Si vos querés trascender con esa fantasía, que sos lírico y salís último. El problema es ese. Y no te conocen nada. Cuando vos querés jugar con línea de tres, después en otro partido jugate con dos volantes centrales, después en otro jugate con dos enganches, después en otro... Porque en definitiva el fútbol da vueltas, pero eso es básicamente lo mismo. Y no es que lo de antes no servía nada, o lo de ahora no sirve nada. Pero viste vos, yo miro mucho el litro. Yo avié el salvador, me parece muy bueno. Pero, digo, hará falta que todos vayan para todos lados, ¿por qué no se quedan un poco más quietos? Porque corren tanto, se terminan el rato de tanto que... Porque viste que vos para recibir solo en el fútbol, ¿qué haces? Cuando el otro le va dando la cabeza, vos te movez, ahí te ve, te la dan. Si vos te movez antes, el otro le va dando la que ya está marcada allá. O sea, yo siempre me envase a la vagancia, porque quiero siempre hacer lo menos posible, correr lo menos posible, entonces te mueves justo. Pero, o sea, hacen cosas de mal, me parece que no es necesario. Podrían jugar igual, sin importar tanto. Ni hablar. Les mandamos saludos, como siempre, a todos nuestros oficiantes, a San Pedro y Pecadores, a Fluvius, a Mariano Bonetti y Seguros. Estamos, como siempre, lo decimos, acá en el LAS, en Turraspe y Perú, donde dentro de algunos minutos nos van a traer, como siempre, algo para degustar, para ver, el postnota, me pidieron el menú vegano que pedí yo. ¿Estás? Ah, está bien, sí, yo creo que Francisco tomó nota. Sí, sí, sí. Agradecerle a Transporte Remy, agradecerle a la gente de Plasticar, que no sé si lo nombraste, de Colonia Properidad, que prendido siempre a nosotros. Creo que no nos olvidamos de nadie, santos y pecadores, nos viste. Estamos completos, estamos completos. Creo que lo nombramos a todos. Estamos bien, estamos bien. Manga ropa también. Encima, manga ropa también. Hoy perdimos el elemento electrónico, hoy perdimos el elemento electrónico que tenemos siempre las publicidades que pasan solas, bueno, hoy no la tenemos, problemita técnico. Puede fallar, puede fallar. Le pedimos disculpas a los oficiales de nosotros, por eso los vamos a nombrar cada tanto otra vez, por una cuestión de respeto a la gente que hace posible que Utevic, la gente de Utevic también, a Julio Brochero, que obviamente siempre está prendido a nuestra transmisión. Así que un abrazo grande a todos. Creo que no nos olvidamos de nadie, ¿no? No, no. Te pregunto, no sé si más como un socio del club, o supongo que estará interiorizado, de que ya se empezó a armar quizá una interna o un debate ahí para las próximas elecciones, por un lado con Manuel Aloste y por el otro hay una oposición también, que se puede llegar a presentar en abril cuando haya elecciones. ¿Crees que es bueno? ¿Te gustaría que el Provinciocio tenga la opción de elegir entre dos listas? Mira, la verdad que no estoy interiorizado en quién sería la otra lista, pero me parece bien que haya una sana competencia. Lo que más me gustaría es que el que gane tome ideas del que pierde y el que pierde apoye también, porque por ahí se confunden. El club de la ciudad es uno solo. Quizá en los pueblos negros, los clubes hay más rivalidad y les va mejor. Sí, sí. Y acá, viste, todos nos desentendemos y tiene muy pocos socios por lo grande que hay. La verdad que necesita de las cuantas societarias de una ciudad muy grande. Se hicieron muchos socios en el Nacional B, claro, porque... Sí, cuando vos creces. En la elite, viste, como estaban las canchas. Sí, sí, sí. Pero ahora, ¿de dónde hay que apoyar? Hay que apoyar. Bueno, lo que pasó con Pablo, con Manuel que terminó haciéndose cargo, que no debe haber sido fácil para él tampoco. Y creo que hay que apoyar, creo que hay que hacerse socios fundamentalmente. Y después ser positivo y... Ya te digo, vos podés tener diferentes puntos de vista, pero somos todos hinchas deportivos, o sea que no. Sería bueno que se aline. Pero la competencia me parece muy bien. Te saco un poquito de fútbol, mientras justo nos traen la comida. Así que agradecerle a la gente de Blas nuevamente. Corte. Ahí está. Así que juzgaron y como siempre nos atienden. Bárbaro. Cada miércoles. Bárbaro. Bárbaro. Así que agradecerle. A ver si lo que se ríe. A ver si lo que se ríe. Y Blas. Está bien. Aparece en cámara. A ver si me voy a salir de la cámara. Y lo cerramos todo ahí. Gracias, chicos. Gracias. Yo le voy a salir mientras vos, Mariano, acerizás por el primer invitado. Un poquito, don Mariano. Casi no tomo alcohol. Aunque no parezca. Hay más. Una cuenta que es de Junior, de Suarri. Si pongo, Junior, un sentimiento. Pone, gracias por todo, Uti, querido. Y eso tampoco vale. Son todos parientes míos. Matías Duto. Matías Duto. Mi primo. Mi primo. Todavía hay que jugar. Pero. Yo lo conozco en su momento así. Dito físico. Me acuerdo, como anécdota con Sócrates. En esa época estaba Limiola. Como dirigente de club y demás. Si no mal recuerdo, lo llevaba yo al arquero. Lo llevaba a los arqueros. Eso era 7 de la mañana a entrenar una cosa así. Y lo llevaba a Sócrates junto. A tirar la plata para arriba para que el cabecés. Porque era alto. Sí, muy alto. Así que yo creo que era 7 de la mañana. Una locura. Todos los días entrenando con Sócrates ahí. ¿Y Sócrates? Paraban en una pensión, si no me equivoco, por Salta. Por ahí. Tenían una pensión. Los chicos paraban junto con Octavo Joviac. Y algún que otro más que metió Joviac. Monsonio. Yo creo que siempre fuera apasionado del jugo. Monsonio era un chico que me gusta mucho el jugo. Sí, si no me equivoco. Que después termina jugando en el Nueve Mortero. En la zona. Sí, sí. El chico es muy bueno. Yanni Miguel de Orihuela. Saluda Agustín, el colegado. Yanni, no. Yanni es hija del señor Reinaldo Miguel. Verdurer y Almohadé. Ajá. Está un equipo, siempre estuvo equipo de fútbol Reinaldo. Pero un gran farsante. Porque por ahí no se presentaban los otros. Y entonces viste que te daban el clásico, uno a cero, antes trucho. Y una vez se ponía R Miguel, o si no al cuñado, Vito Bescobo. Terminaba el año, si no se presentaban varios equipos. Con bastante golpe. Está bien, espectáculo. Vamos a hacer un brindy. Vamos a hacer un brindy. Y después, si te parece, Mariano, vamos a otra parte de la nota. ¿Te interesa? Sí, espectacular. Salud, un brindy. Salud. ¿Vos le querés hacer la pregunta complicada? Esto es en vivo. Somos así nosotros. Compartimos una cerveza, la pizza, charlamos de fútbol, hablamos un poco de todo. Antes de meternos en eso, hablarnos un poquito de tu vida. De cómo se conforma tu familia, por ahí cómo está compuesta. Bueno, Estado Civil Divorciado. No me quiere nadie, diría mi hermano. Este gordo por odioso, pero quiere nadie. Tengo tres hijos, tengo dos varones y una nena. Tengo dos nietas, que son hijas de mi hija. Tengo un perro, que es un integrante más de la familia. Es más, las dos o tres cositas que tengo va a heredar el perro. Porque los otros ya se gastaron todo en vida. Y bueno, tengo una familia grande, somos cinco hermanos. Y bueno, y fundamentalmente muchos amigos. El 99% son del fútbol. Bueno, básicamente el perfil sería ese. Y después tengo un trabajo, trabajo con mi familia. Vendemos, distribuimos alimentos, esas cosas. Y hacemos actividad física poca. Un poco y nada. Como así. Estamos subiendo ahora una bici fija. Que en cualquier momento la pido fuego. Pero me estoy subiendo casi todos los días. A ver si bajamos un poco. Mejoramos la estética. ¿En defensa y justicia jugás todavía no? No juego más porque yo inventé una regla que más de 100 kilos. Y más de 50 años se tenía aquí. Y no llegué a los 50 pero me pasé el kilo. Así que fui a jugar al más 40. Y después abandonado. Pero bien, defensa y justicia. El equipo de amigos le digo yo. El equipo de amigos que me hizo muy feliz. El equipo que... Vos cuando juegas con tus amigos. Y tenemos la suerte de haber ganado muchos campeonatos. Está bien, estamos hablando acá a nivel independiente. Pero muchos campeonatos. Con rivales que también son amigos. Los chicos de motoshop. Muchas finales. Pero lindo. Fue una etapa muy linda. Lo mejor en el tercer tiempo. Sí, yo no tomo alcohol básicamente. Pero... Y después de jugar no tengo mucho hambre. Pero después sí. Desde el cuarto tiempo. En el tercer inmediato no. ¿Tenemos un mensajito, Mariano? Sí. Gustavo Macorati. Dice saludos, querido goleador. Un crack. Y Medi Maggi. Yo a Lagu lo conozco desde antes. Tomá. Bueno, Macorati un navegazo. Yo lo quiero mucho, pero también no vale porque es amigo. Y la Meli es hija de Omar y de Sandra Lenko. Es una amiga de la familia. Hace muchos años que lo conozco. La quiero mucho y sí, me conoce de antes. Claro. Yo leí como dice ahí. Lo que sí, Meli es una gran fanática esportiva. Ella sí va a la cancha. Ah, sí. Lo que sí debe de tener la suerte es no verme jugar. Ah, está bien. Porque ganció después que... Exacto. Nosotros tenemos un bloquecito final. ¿Tenés más mensaje, Mariano? Sí, sí. Reinaldo Miguel. ¿Te acordás que te enseñaba a definir en la cancha donde están los tribunales? Mirá, ese gordo, lo único que me enseñó, viste las manzanas, cuál es deliciosa y cuál es de la otra. Él era un gran perdulero, pero después no sabía absolutamente nada. Bueno, vos sabés que tenemos un bloquecito ya para ir cerrando un poco la nota, que lo denominamos de frente al arco. Vos que sos nueve, tenés que definir. Ahí está el tema. Te hago imaginariamente una película, hacer de cuenta que el viejo túnel deportivo, que salimos a la cancha, que nos vamos al arco de este lado, en la calle Dorrego, donde... Sí, que no tenga agua el túnel, lo único que decía que tenía agua. Bueno, al arco que da el arroste y define el penal del ascenso, ¿te ponemos de cara a pegarle un penal? ¿Nunca partíaste un penal? ¿Nunca? Me niego, me niego, me niego. Yo te digo, yo estaba en las varillas ese día, el cumpleaños era mío que no podía faltar. Yo soy medio perro verde, más gente hay, menos quiero ir, la cancha explotaba. Pero en el medio de cumpleaños le dije, loco, me voy a ver el partido. Me fui a la casa donde me voy a ver el partido y yo decía, loco, qué huevo. Porque eso no era un penal, ¿no? No, no, no. Era la historia. Era la historia. Pero siempre la fe, lo va a hacer. Y bueno, menos mal que lo hice, pero eso hay que sacarse el sombrero. No cualquiera patea eso. Todo de boca, lo quieren patear. Pero después, si la dejás ahí, te quiero ver. Hacés de cuenta que estás en 12 pasos, que tenés que patear el penal en ese momento. Fuera Jarosti que tenés que patear ese penal. Y arrancamos una serie de preguntas. La primera es, si pudieras volver al pasado, tuvieras que ser los 5 minutos para instalarte en tu infancia, o sea, ¿en qué lugar te gustaría estar? Y en el bar, en el barrio, salía el sol. Nos abrían la puerta, porque, viste, antes los viejos no te dejaban salir porque molestaban los vecinos. Cuando te autorizaban, ya estábamos jugando al buque. Hasta la noche, que hacíamos escondidas, hasta que te venían a buscar, te silba. El barrio. Es lo más grande que hay. Cuando uno, y más, yo tengo 51, 42, 40 años atrás, que no pasaba nada. Teníamos la canchita, la nuestra tenía arco de madera, bien hecho. Y no había solamente eso, porque hoy ya los chicos quizá no me hacen mal. No, bueno, ahora con la play, te hice un golazo, a donde la play. Mi hijo, el más grande, te hubo una gol que hice para los tomates. La, hace un gola de fracaso. Pero, y después, si no era nadie, hacíamos una corra, y si estabas solo, te ponías a atravesar horas y horas, era lo más lindo. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? Siempre fui gastando 4 o 5 sueldos. O sea, ¿qué hiciste con el primero, el segundo, el segundo y el cuarto? El primero creo que devolví algo que había comprado. No, el deportivo ganaba poco, pero siempre, básicamente, como en mi casa estaba moviendo, tenía que poner. Compraba boludeces, ropa, alguna cosita. Qué sé. Mangineaba. ¿Tu primer auto? Mi primer auto, de una, me compró un 147, que era de Gavillo, el papá de Ezequiel. Y era novito, tenía 14.000 kilómetros, pero estaba hermoso, un espacio, color cremita. Y yo estaba jugando en Suardi. Ganábamos un poco más en Suardi, que era esportivo. Me acuerdo que me había comprado ese auto. Estaba hermoso. Después lo usaban todo, en esa época no había tarjeta azul, no había caminera. Y después yo jugaba en Esportivo de nuevo y concentraba el otro, el auto, si llevaban el auto. Un desastre. ¿Qué color era? Beige. ¿Comida preferida? No sé, algo con marisco, pescado de mano, me gusta. Bueno, un ídolo futbolístico. ¿Y uno nomás? No, no. Algunos. Bueno, Maradona en hablar. Messi lo respeto porque... todo lo que lo criticó la gente, porque es real, la verdad. Pero lo hago, se lo bancó y... y duró en el tiempo, que no es fácil. y... y Marcelo Frost. ¡Ay, qué grande! ¿A qué le tenés miedo? Aquí no. Ahora que te pones viejo, acá ves a más cosas, pero... Tengo algunos sueños recurrentes, siempre lo mismo, a eso sí le tengo. Ya pasará acá. ¿Posición preferida en la cama? ¿Ahora? Ahora, panza ruida. No hay otra. ¿Y qué Dios te ayude? ¿Y qué te ayude? ¿Mallonero de noche? ¿Y o barra uno puede ser? Sí, no, sí. No, no, no. No importa el momento. Mejor de noche, capaz. Pero me duele a ver por tostar, así que... Mejor de noche. Me duele. Siempre tuve poco sueño. Nunca... Ni objetivo. Siempre fui un delincuente que fui viviendo y... Y me gusta esto, aquello, pero así... Un objetivo, así... Todavía no tengo uno, un sueño... Algunas cositas que las tenía como sueño, las cumplí, qué sé yo. Calculo que me debe quedar alguno. Quizá vendrá. ¿Agustín el fantasmaduto es...? Tu ojo. Básicamente. No sé. Siempre es mejor que te definan los otros, ¿no? Yo... ¿Cómo sería? Bocón, básicamente, porque... Me iría mucho mejor si me mantengo más callado. No aguanto, digo, cosa que... Alguien me dijo una vez... Una chica me dijo... No digas cosas que, total... El otro las va a seguir haciendo igual y vos quedás más. Estoy tratando de aprender ese concepto. Claro. Claro. Preguntarte... ¿Qué fue lo mejor que te pasó en la vida? ¿Y qué fue lo peor que te pasó en la vida? Digo, lo que más te generó felicidad... Ya sea de familia o futbolística, qué sé yo. ¿Viste? Siempre todos te dicen los hijos, sí, pero... ¿Cómo es que...? Vos me estás preguntando de otras cosas. Sí, porque es cierto. Yo, por ejemplo, a ver, si vos me preguntás a mí, yo como para que vos más o menos te orientes, yo si me preguntás a mí, yo tengo varias. O sea, yo creo que el nacimiento de los hijos... A ver, es general en todo. Ahora, desde los futbolísticos... Pero si digo otra cosa, no digo que después te comen un día. No, ni nada. Viste como son los hijos. Eso ni hablar. Yo, en un momento feliz, cuando hice gol en una final con cancha llena, me acuerdo, contra Junior, hicimos el gol, nos abrazamos, festejamos, sacaron los otros y todavía gritaba la gente, porque iban como 80 minutos, el partido era malísimo, y un gol ahí, que tal. Se gritó mucho y eso me quedó. Y ganar una carrera de rally, Carlos Paco, en el plato Lorenzato, es distinto. Sí, sí, es otra. No hay cancha llena, no hay ruido, pero... Qué placer. La adrenalina es... Es un placer muy grande. Eso... Mucha adrenalina. Sí, momentos felices. Y después con mis amigos, he tenido muchos momentos felices. Y momentos un poco felices, no... He tenido suerte, que no me han pasado cosas feas, feas, que no sean parte de la ley de la vida. Sí, sí, lógico. Que faltan los viejos, todo. Pero ha sido todo en un tiempo que uno ha podido disfrutar. Sí. Y entiende que es la lógica por la ley de la vida. Claro. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que definió. Definió como definía él. Sí, sí, nada. Definió. Lo partido, ¿no? No hay duda. Tengo algunos mensajes más. Sí, sí. El profe fue de su origen. Desde Perú. ¿En qué jugador? ¿Jugador? Primero le mandamos saludos. Yo los quiero, pero sabe que odio a los preparadores físicos. El otro día... Pero no los son más buenos, los preparadores físicos. No, no, salió el otro día. Maratones a Brasico. El profe... No, no me salen. Pasó corriendo. Le digo, ¡Ah! ¿El gringo? Dale más, le digo ahora. No, el gringo también. No, no, el gringo ya le ha pedido el club. No, lo tuvimos en el TALA y en el Sportivo. No me salen. Bueno, le digo, dale más, profe, vas a dos. Me miró. Me venía. Pero ahora los profes son más buenitos, hay muchas pelotitas. Qué lástima que no me salen. Antes sí te hicieron correo, ¿no? Sí. Sí, pero nos volvíamos... Yo era un delincuente, nos volvíamos... El profe Rolando era un maestro que nos te mataba. Y a la vuelta era libre y nos llevamos a romper a rastrojeros. Nos volvíamos para qué cosa. Hablando del profe Rolando que siempre escucha nuestras notas, siempre mira nuestras notas, el otro día con el turco-piesentino que estuvo... El Beto Rolando para mí un adelantado. El equipo... volaba, ¿no? Era muy rey, esto a mí me echó muchas veces a la práctica por hablar pelo. Porque no faltaba nunca pero él iba a molestar. 50 piques, hacía 42. Bueno, acá están los resultados. Ahí está. Bueno, el profe de Perú nos lo que dice el gran goleador. Las estadísticas dicen menos de 100. No le contaron mucho. Salud. Y el profe también es una mierda. Eso lo tenés me bloqueando. Y hablás. Y Reinaldo Miguel dice comida preferida Tomás. Sí, porque el papá si nos quedó y que era muy bueno también ahí también hemos comido con el modelo. Bueno, Mariano, yo creo que hemos hecho una linda luna con Agustín. Sí, eso es lo principal. si te quedó algo por contar o algo por decir tenés micrófono abierto así que lo podés decir o por ahí decirle algo al hincha deportivo que es el hincha deportivo a veces como uno jugó en el club te preguntan ¿qué te parece? Y yo siempre digo loco, yo no sé nada de fútbol. Lo único que sé es que hay que ser socio y hay que apoyar. Porque después te puede gustar el técnico o no. Yo estoy muy feliz que está Brunito. Sí, sí. Porque aparte que el club y no le fue tan bien ahora pero vos sabés que se desloman trabajando y tienen toda la buena intención y ojalá pueda seguir. Ojalá. Porque sabés que van a dar un plus. Y la gente por ahí no está en el libro rojo no, no. Vos tenés que siempre le preguntás ¿sos socio o vos? No, bueno, entonces me lo hablé. Yo quiero que sean socios. Eso es lo único que pido. Y después te puede gustar más o menos pero es el club de la ciudad lo único que tenemos creo que hay que hay que apoyar de verdad no nomás el pico. No, despedirnos por ahí antes de despedirnos de Agustín aclarar nuevamente que estamos en Blas que estamos esperando ya terminar la nota para comer. Estamos tomando desgustando una cerveza riquísima como siempre. Agradecerle a Utedic agradecerle a Transporte Remy agradecerle a Fluvius de María Juana que también nos apoyan agradecerle a Plasticar agradecerle a Mariana Guanetti Seguros agradecerle a Santos y Pecadores quizás vamos a traer que nos va a cambiar la indumentaria quedó que íbamos a cambiar la indumentaria así que si hay algo 4XL así que nada agradecerle a todos los que hacen posible que vivan contigo hace tres años ya estemos saliendo al aire que nos aguanten que nos aguanten en este lugar que ya realmente es importante lo decíamos cuando llegamos que nos conocían Agustín y que ya charlamos previo a la nota así bueno nada agradecerle de manera muy especial llegaron 3 o 4 mensajes de repente antes que terminemos siguen llegando Carlito Luna Carlito querido que grande y gordo saludos muy grande el fantasma genio, crack sos grande amigo lejos del mejor otro amigo así sos amigo saludos Carlito hace mucho que no nos vemos pero te aprecio el mono Medina el mono Medina buen querido dice el mejor gol en Carlos Paz el mejor gol de mi vida lo hice en Carlos Paz fuimos con una banda de petas todos esos delincuentes de defensa un partido por plan éramos un campeonato empezamos jugando yo nunca me lesionaba pero me acuerdo que había jugado 6 meses tenía una pelota de tenis en la pantorrilla y en un momento dado me desgarré y yo estaba afuera y un gordo amigo nuestro David Ruiz había jugado por un equipo que quedó eliminado después jugó para nosotros y uno de ellos se enfocionaba voy a jugarte para el otro afuera y pero no vamos a jugar con lo menos en trago entre ellos rindo imagina siempre los mismos problemas para que me entre la camiseta bueno entró íbamos uno a uno creo y era un partido muy violento Mariano también estaba locoboca tapón Mayri en un momento dado el arquero me la tira y yo me doy vuelta y cuando me estoy dando vuelta veo que el arquero está levantado y le pego y le metí a la cancha el golazo que hizo mira los otros como me abrazaban ganamos dos a uno y salimos campeones y ganamos el dinero que después fue gastado todo el gasto superfluo pero ese fue el mejor gol que hice en mi vida no lo vio nadie pero el mejor gol que hice en mi vida Leonel Aruto esa es miseria mía es el grande Porky grande literalmente y Victoria Panero dice buena chifi esos son todos apodos son todos apodos y yo le digo a ellos no sé ya después me la digo ah, está bien es la hija de un amigo de la Marilla son todos apodos bueno de parte de los dos por supuesto de parte del programa agradecerte que hayas estado con nosotros esta noche esperando que lo hayas pasado bien y bueno y eso agradecerte que hayas estado bueno yo les agradeco este es muy bueno la pasión muy bien ahora la vamos a pasar mejor y hablar y hablar nada de mi parte también agradecerte un llamado una comunicación sin conocernos yo así ya te conocía vos yo si iba a la cancha cuando vos hacías los goles yo tenía 108 años no te perdés mucho como si vos tengo grandes recuerdos mi arco preferido era donde ibas vos el de la ruta en esa época me subía vos sabés hacía un gol y me subía los tejidos todo limpiado ahí y la otra vez me pasó un episodio que me quedó jugando al tenis no sé que me enojé tiré la raqueta picó y se trabó el tejido allá arriba y subí ya estaba subí y escuché que cuchillaban al lado y decían va a tumbar el tejido no sabía que yo tenía experiencia de tejido llegué pero casi me monto tenía todos los dedos un papelón nada agradecerse en serio la predisposición la ganas de venir acá al programa la gente te recuerda y por eso tantos mensajes más allá de que sean de amigos el programa nuestro es de amigos o sea todo ese mensaje la mayoría llega a la mayoría de los invitados porque somos un grupo de amigos nosotros siempre decimos que cuando hacemos transmisiones deportivos en la cancha cuando transmitimos el partido hacemos sentir a la audiencia aparte de nuestra transmisión o sea hasta nos hacen cambio por ahí yo pondría este sacaría este nos pasó otra vez con André Bojeto nos pasa con Carlito Lavarretos de Córdoba nos pasa con el profe Suburigen que él técnicamente que conoce mucho de fútbol diría yo pongo este saco este pongo este saco este que no pasa antes no sucedían estas cosas a mí eso no eso no me sale nunca me gusta como juegan pero qué cambio haría ahí no sé es una protesta que se arregle no me gusta pero que se arregle así que bueno la gente siempre se siente parte de nuestro lo mismo en las notas también igual yo soy perro verde salgo poco salgo poco así que bueno usted me hicieron venir acá un miércoles es un logro es todo un logro y nada si por ahí este programa se lo perdió alguno de tus amigos qué sé yo decirle mirá en el canal de YouTube están las 169 notas así que también va a quedar colgada tuya muy bien qué numerito Marcelo Frosin ya lo está jugando a la cabeza vamos por los 200 siempre ponemos plazo pusimos los 50 pusimos los 100 que nos agarró en pandemia no pudimos hacer nada ahora vamos por los 200 esperemos que ya la pandemia se termine que hagamos una fiesta queremos hacer una fiesta hubo muchos jugadores en el esportivo y de la ciudad eso es lindo una vez Mariano me decía dice cómo vamos a hacer se nos van a terminar los jugadores vos tenés idea de la cantidad de jugadores que hay es inagotable una vez nosotros nosotros el PETA un gran organizador organizamos una fiesta para fin de año creo que había 105 había venido Rito Fernández muchos jugadores más viejos ahora que nombrás Rito Fernández yo en el barrio era Rito Fernández Carlitos Lavarelo siempre lo nombró Rito Fernández yo en el barrio y no sé que nadie recordaba a Rito Fernández o sea de la historia deportiva digo yo no lo pude haber visto jugar nunca pero si uno recuerda jugadores que a mí me nombran Eladio Rodríguez me nombran a Chávez me nombran un montón que no lo vi jugar pero que sí marcaron una historia deportiva y Rito Fernández según Carlitos Lavarelo un gran jugador y que un poco lo nombraba era un cachafá Rito pero jugaba de nueve pero yo tampoco lo vi jugar pero me acuerdo el video que tramite yo decía yo barrio Rito Fernández así que yo en el barrio era siempre era siempre era siempre Rito es espectacular bueno ha pasado el programa número 169 así que bueno agradecerle a la gente que siempre está prendida en nuestro programa como lo decías vos quieren ver alguna de las notas que hemos hecho anteriormente están todas en el canal de YouTube y bueno agradecerle que estén siempre acompañándonos en nuestro programa si Dios quiere será hasta el próximo miércoles invitado confirmado no sé si día miércoles porque quedamos lunes, martes o miércoles depende como trabaje el loco Carlitos Pozzetto va a estar con vosotros que amigazo que loco por algo por algo nosotros le decíamos el erótico preguntarle por qué le decíamos el erótico lo tenemos ya en Salva no estamos a Nelcy lo hizo porque sé 100 años todos los días tenían problemas Carlitos Nelcy no ven me traen por esto bueno pero pibe Nelcy se preocupaba un saludo para todos y nada hasta el próximo ahora es hora el libro hasta el próximo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.